Mahmoud Ahmadinejad es un tipo fuera de época, pero no se trata de esos líderes visionarios que se adelantan a su tiempo. El presidente iraní es un cavernícola nacido por error en el siglo XX. Parece mentira que aún haya quien trate el homosexualismo como una enfermedad, como un mal que se puede curar a base de terapias o métodos violentos. Pero así piensa Ahmad Ahmadinejad, quien asegura que la homosexualidad está en las mentes capitalistas, como si la orientación sexual dependiera de las ideologías políticas. El mandatario iraní criticó a los políticos que apoyan a los gays y lesbianas, pues según cree, los hacen para ganarse tres o cuatro votos. Para este troglodita en pleno siglo XXI hay maneras para enderezar lo que llamó un rumbo torcido. Ojalá ninguno de sus hijos salga del clóset, pues ya sabe lo que le espera con semejante papá. Fernanda Valdivia, Soy TV.